Hola, mi nombre es Mónica Pérez de las Heras y quiero presentarte un curso sobre sensibilización sobre violencia de género. Un curso para saber si a nuestro alrededor podemos tener mujeres que están sufriendo violencia de género y ni siquiera nos enteramos. Es difícil detectarlas, pero con inteligencia emocional y programación neurolingüística podemos llegar hasta ellas. Y no solo eso, podemos ayudarlas haciendo algo importante como es abriéndoles la puerta. Estas mujeres necesitan que alguien que esté a su lado sepa cómo llegar hasta ellas, cómo tratarlas, cómo cuidarlas y cómo darles el cariño necesario para que puedan salir de la situación en la que se encuentran. Quizá algún día tú también podrías ser una mujer maltratada, así que más vale que sepas cómo funciona el tema. Gracias.